Telefica, 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 El Palma porque su vida cuando digo que va a estar en su casa esa gente yo nacido, no no se como, voy a perder el mundo esa gente yo nacido, no va a bajar, voy a hacer mal vuelo toma mi cabrita por no poderes que dormir toma mi cabrita por no poderes que darte el fin yo me voy para esta tierra, toda en este gato yo me voy con el agua santa y amaneces en el negro gris yo soy el hombre que tiene que cerrarme cualquier hora yo me voy con el agua y yo te quiero mucho quieren bailar, ¿te gjort lo hay aquí? quiere bailar, se puntForce, no bailes a este gato no es yo lo vuela lo lo lo, que me encarga quiero bailar, 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 bailar Ay Dios mío, ¿cómo me gusta la música? ¿Y las zanatitas? ¿Cómo andas? Aguasarca, ay Dios Vamos, volvete, vamos volviendo Vamos, vamos volviendo Vamos volviendo, vamos volviendo Vamos volviendo, vamos volviendo Ahora, ¿qué hice? ¿Dónde dice? Dice... ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Dice... ¡Vamos volviendo, ¿qué es? ¡Yeah! ¡Alegría, alegría! ¡Somos diodos de la chilería! ¡Alegría, chamarco! ¡Somos diodos de la chilería! ¡Alegría, chamarco! ¡Somos diodos de la chilería! ¡Alegría, chamarco! ¡Somos diodos de la chilería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!